Hola que tal amigos de Youtube, espero que se la esten pasando bien, bien, hoy vamos a hablar de Ant-Man, si osea Un momento, porque caras tengo esta playera, mejor que me la cambio, no, ahorita tengo Ya vine como vamos a hablar cosas de Marvel, no, si Ant-Man y la avispa, si, esta gran pelicula que a mi me encanta Osea, me encanta esta gran pelicula, me encanta, osea, osea, hoy ya puedo ver un video de que, osea, Ant-Man y la avispa, ya esta su menú original Pero, original en Blu-ray, ya esta, ya esta aquí en México, en México, porque yo he comprado dos peliculas de Ant-Man y no me trae su menú oficial Y dije que me iba a esperar y ni iba a esperar, pues, pues como yo vi a un youtuber que se llama Rodrigo Cometa, que te mando un saludo Pero bueno, no, eh, Rodrigo comenta, este, el dice que ya esta Ant-Man y la avispa 100% colonnada Con su menú oficial, aquí en México, porque el vive en México, entonces pues, gracias por el dato Un abrazo, Rodrigo comenta, entonces pues si, Ant-Man y la avispa Si te trae su, te trae, pues, no te trae a veces su menú, pero a veces si, ¿no? Osea, esta pelicula no esta 100% colonnada, pero, pero ya, ya después como que ya va a estar 100%, 100% colonnada Así que entonces espérense un ratito, bueno, yo, yo creo que me voy a esperar como 4 semanas Ya, pues, 4 semanas y ya Compro Ant-Man y la avispa y ya le voy a traer su pinche menú Porque, osea, esta pelicula la compre y, ¿no? Mejor me voy a esperar y, ¿no? Para andar comprando y gastando dinero a lo puro menso, ¿no? Si, y una me la chafiaron, porque una es la de Ant-Man, la uno Por eso Y esta, pues, si es, ¿no? Pero no trae su menú Pero, si, si, su pelicula, si También la voy a comprar en DVD Para que vean como Para que vean como es, pues, su menú, pues, oficial, ¿no? Porque ya quiero ver su menú Y ya, pues, he visto videos en YouTube de cual es su menú Y ya, ya se cual es Y si, ya me da, ya me da, ya me da urgente de comprar Espero 4 semanas, osea, 4 semanas Y ya después Ya compro Ant-Man y la avispa Con 100% colonnada Como dijo mi gran amigo Rodrigo Comenta que gracias por el dato De Ant-Man y la avispa Bueno, yo no sé No sé si ya me la traigan aquí en México Pero con su menú oficial de Blu-ray, no sé Pues, quiero ver Quiero esperarme otro poquito Para que ya, como que ya se Ya pongan su menú y ya lo mejoren, ¿no? Y si, porque, osea, yo quiero ver su menú Quiero tenerlo conmigo Y si, no voy a comprar Pero ahorita no quiero gastar dinero A lo puro menú Voy a estar comprando películas así Pues, muy viejita Si, voy a comprar la Ant-Man y la avispa En The Video Game Para que la veamos, ¿no? Y ya Y si, esta película ya la había subido Pero corté el video ¿Se escuchan? Y si, entonces, Ant-Man y la avispa Ya saben Si ustedes quieren comprar Ant-Man y la avispa Espérense cuatro semanas Pero, osea, cuatro semanitas Cuatro semanas Y ya O, si quieres, comprenla en The Video O en Blu-ray Entonces, si quieren comprarla en Blu-ray Les recomiendo que se esperen Cuatro semanitas Cuatro semanitas Y ya, pues, ya vas a tener Tu Blu-ray Cien por ciento culonado Y lo vas a tener Completamente Sublu Menos Blu-ray ¿No? Ya para que ya no andes comprando Películas Y ya, ¿no? Y si, porque yo quiero ver Esta gran película Con su menú oficial La voy a comprar Ya o después de otra Porque Si, si está chido ¿No? Así que ya Después de cuatro semanitas Cuatro semanas O si quieren Ustedes ya comprenla No sé Ustedes comprenla Si quieren Si es que Si es que quieren Su menú Su menú original Pero original Pues ya saben, ¿no? Esta película Ya está en Blu-ray Pero su menú A lo mejor no Tal vez sí Y tal vez no Posiblemente O yo estoy entre más o menos Pero si, ya Ya después cuando No te esperes Como por el 21, 28 O por noviembre Ya Pues ya le vamos a exigir Que te traigan Su menú Original Nacido Y pues también La tengo en DVD Es que no me se las traigo Pero en mí Estas dos películas Están grabadas en el cine Pero yo ya lo voy a comprar Que esté grabada en el cine Y si Esta imagen está súper chingona A ver A lo mejor si esta me trae Mi A ver si la trae Mi Blu-ray, ¿no? Y estas tres Grandes películas Ya te las puedes encontrar En 20 pesos O 30 pesos Por lo menos Yo digo que 20 pesos mexicanos Yo donde las compro Pues me dan Solo 16 pesitos Mexicanos O sea 10 pesos Que digas 16 pesitos Mexicanos Y pues si Está barato Entonces mi papá Pues aprovecha la oferta Y ya compramos A él, ¿no? Pero bueno Vamos a ver Si sale su revisión Está chingona Esta Esta se la voy a poner Aquí así Así aquí Y ya, ¿no? Para que se vea Bien chingona Pero vamos acá Aquí dice Andaman y la Bispo Una película de Peyton Red Marvel Studios Esta vieja Que está bien buena Andaman Los nombres de los actores Esta imagen Está súper chingona Los sinosis Material extra Y las escenas ¿no? Que está súper chingona Esta gran película Como siempre Esta trae Esta pues Vamos a ver Trae otra Esta Antman and the Wasp Antman and the Wasp El nombre El nombre El nombre El abispo Que está Está súper chingón También Este Las escenas Heiva Los sinosis Y Este Estos nacionales Siempre que trae Pero bueno Vamos con Antman and the Wasp En Blu-ray Aquí dice Antman and the Wasp La película de Peyton Red Que es Marvel Studios Que es Antman Que está bien grandote Aquí dice Bobby Cannavale Sinosis Talucinosis Es las escenas Escena Y el material Que está aquí Y ya Lo trae Este Su menú Casi No es original Pero sí ¡Ja! Me veo ahí ¡Ja! Y vamos así La película No es original Si así O sea Si te la traen Si te la traen Con otro menú Que no es un menú Pues no es original ¿Ok? El menú Ni la película ¿Ok? Y ya saben Todo esto De que hablemos De Antman ¿Ok? Ya solo falta Subir un video Que el video va a ser Del menú Revisando el menú De Avengers Es O la era Doctor Que a mi me pareció Muy chingona La película Aunque digan ¡Uuuh! Si el trabajo Me costó una semana ¡Uuuh! I live for this O sea Que fue la La semana Más épica De todas Pero bueno O sea Otro día Está en mi opinión De todas las películas De Marvel Que he visto Que me ha parecido Buenas Y otras no buenas Avengers Fultos Está en mi top Top Así que ya saben Si te gustó este video Y quieren que hablemos Más de cosas Así como De Infinity War De películas De Marvel O así Pues llegame En los comentarios O si no Paseoso ¿No? Cosas así ¿No? De los menús Menús de Pues así De películas Que vayan saliendo Como Marvel Spider-Man Y así Y de menús Que vayan saliendo De películas Como Infinity War Ok Así que ya saben Si te gustó este gran video Deja tu bonito like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Hasta tu cuenta Ok Así que También comparte el video Y comentar Y comentar Tengo perros Yo soy Ivani Y nos vemos Hasta la próxima Tengo que ver